Por todas las noches que estuve encerrado en mi cuarto escribiendo lo que me dolía Sangrando las barras, buscando palabras que encajen en la melodía ¿Cómo te trata la vida? Respiro y trago saliva Estamos cosiendo la herida, no estar más abajo y a estirar pa' arriba Por todas las noches que estuve encerrado en mi cuarto escribiendo lo que me dolía Sangrando las barras, buscando palabras que encajen en la melodía ¿Cómo te trata la vida? Respiro y trago saliva Estamos cosiendo la herida, no estar más abajo y a estirar pa' arriba Empezamos allá por el año 2000, odiando al sistema, la guardia civil Que aunque no lo quiera está dentro de mí, robar el furgón y fugarme a Brasil Ojos de reptil y cara de santo, cargo el fusil con todo lo que canto Ven a por mí que yo ya no me achanto, esto lo voy a subir de adelanto Me cuesta menos ganar el dinero que decirle a mamá Todo lo que la quiero, te haría daño si fuese sincero Odio a los viejos, fachas y toreros, no tengo miedo Tiro pa'lante con huevos y vienen buscando problemas Me dejaron loco las hostias del viejo, por eso no siento alegría ni penas Esos esperan a que te mueras, como los buitres, como las hienas Van a beber la sangre de tus venas, como a Jesucristo en la última cena Están por la espalda, lengua afilada, pero a la cara nunca dicen nada Escapó del drama, fumando real Por todas las noches que estuve encerrado en mi cuarto escribiendo lo que me dolía Sangrando las barras, buscando palabras que encajen en la melodía Como te trata la vida, respiro y trago saliva Estamos cosiendo la herida, no estar más abajo y a estirar pa' arriba Por todas las noches que estuve encerrado en mi cuarto escribiendo lo que me dolía Sangrando las barras, buscando palabras que encajen en la melodía Como te trata la vida, respiro y trago saliva Estamos cosiendo la herida, no estar más abajo y a estirar pa' arriba Los niños del pueblo vuelven otra vez, se hicieron mayores lápiz y papel Ya nada les para, subieron al tren, soñando despiertos el Polar Express Yo sigo en el parque que me vio caer, por las mismas calles donde levanté Borrando recuerdos que tanto sangré, cantando momentos que un día curé Con Diego empecé con él, acabaré, mis primeras letras que un día grabé Vivencias que están para siempre en tu sien, no sabes qué siento, se eriza mi piel Quitando los males que vienen de frente, las voces se callan pero luego vuelven Tengo en la retina grabada ese imagen que mantuvo al margen aguantando fuerte No quieras llevar mis zapatos si no sabes antes dónde han caminado Por fuera sonrío, por dentro estoy roto, soy bueno yo disimulando El sol sale y brilla lloviendo, el faro que guía este barco Los dados suman 21, cada vez que escribo es mi resta de gramos Por todas las noches que estuve encerrado en mi cuarto escribiendo lo que me dolía Sangrando las barras buscando palabras que encajen en la melodía ¿Cómo te trata la vida? Respiro y trago saliva Estamos cosiendo la herida, no estar más abajo y a estirar pa' arriba Por todas las noches que estuve encerrado en mi cuarto escribiendo lo que me dolía Sangrando las barras buscando palabras que encajen en la melodía ¿Cómo te trata la vida? Respiro y trago saliva Estamos cosiendo la herida, no estar más abajo y a estirar pa' arriba